Y la música siempre es protagonista en nuestro programa, también el género urbano que tanto nos encanta y buenos artistas que tenemos aquí en nuestro país. Así que es el turno de presentarles a Yamil Berna, que tiene una nueva canción, nada más y nada menos, que con el Jiggy Drama. Así que a los dos, bienvenidos a la revista, qué bueno tenerlos. Gracias, gracias, en verdad. Esta canción que está sonando, está en los primeros lugares según los indicadores de música. ¿Por qué tan sola? Ahora, cuéntanos un poco de qué se trata este sonido con una esencia de reggae que lo transporta a uno como a la playa. Sí, bueno, ¿por qué tan sola nace de esa idea? Queríamos que la gente que venga a esta parte del país, yo soy de Barranquilla, a esta parte de la costa, sintiera esta canción como la canción del verano. Queríamos como hacer una canción que la gente se sintiera muy identificada, que le dieran ganas de ir a la playa, que le dieran ganas de bailar. Y también la invitación a las mujeres de que ya no estén más solas, que tienen el mundo a sus pies y bueno, es hora de comenzar a vivir la vida feliz. Claro, y esta buena canción, que también tiene un video, más adelante se los vamos a mostrar, pues tiene unas colaboraciones, primero con Sider y también con Jiggy Drama, que nos acompaña hoy. ¿Cómo llega esa fusión de estos talentos en esta buena canción, Jiggy? Bueno, cuando escuché la canción inicialmente, me la mandaron y yo la escuché, la versión original, le dije como que wow, o sea, tiene full, como el aire del reggae, y era muy caribe y pues soy de San Andrés, entonces yo de una como que, me siento identificada ahí, ¿me entiendes? Entonces quise, incluso le dije a Yamil como que por favor, voy a meterle una parte de la estrofa en creole, que es el dialecto de la isla, por favor, y el mami yo como que bueno, pues... ¿Cómo se llama el dialecto? Creole. Creole. Creole, es el dialecto que hablamos en San Andrés. ¿Y tú lo hablas? Yeah man, Johan talked to me in a creole, we can do the world show in a creole, Johan. ¿Y eso solo se habla allá? Pues... ¿O de dónde viene esto? Un poco para, instruyenos, para aquellos que no sabemos. Es un inglés caribeño, o sea, en diferentes islas, o en diferentes lugares del Caribe, cambia tal vez el nombre, ¿me entiendes? Pero digamos, por ejemplo, es muy similar al patuá que hablan en Jamaica, ¿me entiendes? Entonces solo que en San Andrés le llaman creole, en Haití también le llaman creole, pero suena como, es como más francés, ¿me entiendes? Entonces hay muchas islas en el Caribe, es como un inglés caribeño, o sea, cogimos, como adoptamos ese inglés y lo cogimos, como hace por ejemplo el cartagenero con el español, o el paisaco en el español, ¿me entiendes? Es una jerga ahí... Sí, como un acento, cambio de acento, pero es un inglés vuelto a nada. Desestructurado y armado nuevamente con el sabor de San Andrés. Y ahí está esta buena canción que ya enseguida vamos a escucharla de una vez para seguir hablando del video y de esta promoción de ¿Por qué tan sola? Adelante, chicos. Gracias. 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 San Andrés. Gracias. ¿Por qué? Es chistoso. Gracias. 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 Bueno, es un cordial saludo para todos ustedes y yo quiero contarles a todos los televidentes que Jiggy Drama siempre está activo en las redes sociales. Hace algunos meses hablaba con él sobre un disco que lanzó The Remix que se llama Nerd, si no estoy... Never Gone Bad. Exactamente. Quiero que hablemos un poco de cuál fue la recepción de este disco porque tuvo una muy buena aceptación en redes sociales e incluso los videos también se llevaron todos los aplausos en YouTube. Pero, ¿cómo fue la recepción de este disco y qué proyectos hay para el 2017, Jiggy? Bueno, sí, mira, con Never Gone Bad, bueno, estaba la canción junto a Martina La Peligrosa que se llama Mi Pueblo, que tiene video, y la verdad la gente la aceptó. O sea, nunca lo pensamos como un sencillo, incluso ni siquiera lanzamos ningún sencillo del álbum, sino que solamente le hicimos videos, y la verdad, pues la gente le pareció muy chévere, pues la unión como de esos dos mundos, el de Martina y el mío, y la gente creó que íbamos a hacer algo como full rumbero comercial y terminamos haciendo algo full alternativo y full... ¿cómo que se dice? El diferente, algo llamativo. Sí, y el mensaje es como full social, ¿me entiendes? O sea, como hablando sobre las cosas que pasan en el pueblo, lo bueno, lo malo. Entonces fue muy chévere, la verdad, y nada, pues la gente le gustó, y lo que viene ahora, estoy trabajando ya en un álbum como tal, no en un mixtape, sino en un álbum, y vamos a ver con qué salgo, espero que a la gente le guste, y si no, pueden llamarse a 1800 quejas de Jiggy. Y a través de las redes sociales, también para que sea, con el hashtag, yo me quejo de Jiggy. Jiggy. Bueno, pues por ahora estamos con ¿Por qué tan sola? Recomendadísimo de estos buenos artistas, nos faltó por aquí Zayder, que también hace parte de este trío, de esta colaboración. ¿Cómo hace trío? Future. Ah, ok, sí. Es un buen trío. Sí, sí, sí. Este es un buen trío. Así que muchachos, pues siempre bienvenidos, un gusto, gracias por traernos ese sabor de sus regiones que tanto queremos. Muchas gracias. Y a las que vamos a vacacionar. Sí, estoy en Barranquilla. Tienes que ir a Barranquilla. Ustedes escogen, ustedes escogen. Barranquilla. ¿San Andrés tiene marco? No, mentira, yo nunca he ido a San Andrés, entonces. Ah, bueno. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Cómo así, Jigui? No lo ha invitado. No, no me ha invitado, hermano. No, Jigui, cómo así. Bueno, ya sabemos que tenemos dos destinos turísticos especiales para ir de vacaciones escuchando por qué tan sola. Con ese video los vamos a dejar. Gracias a ustedes por su visita. Gracias. Siempre bienvenidos. Gracias a ustedes por su sintonía permanente. Crece nuestra comunidad aquí en el Canal 1. Somos alternativa de televisión y alternativa de magazine porque usted siempre encuentra energía positiva y buen contenido que aporta, que entretiene, que informa. Redes sociales, arroba la revista CMI para que nos cuenten sus opiniones. Besitos, bendiciones para todos. Los dejamos con el video de ¿Por qué tan sola? ¡Uh! Escuchar la melodía de las olas del mar. Te invito a volar. Y mostrarte los colores de este cielo. Y enredarme en lo oscuro de tu pelo. No te sonrojes. Solo quiero ser sincero. Y decirte que te quiero. Dime por qué tú no quieres ser feliz. Si tienes alguien que está muriendo por ti. Oh, mucho gusto. Soy yo. Si te asusto, perdón. No era mi intención. Esta es mi canción, mi declaración. Siente como lata el corazón. Estoy nervioso. Me tienes perdiendo la razón y estoy ansioso. Por hacerte mil cosas. Como darte mil rosas. Como hacerte mi esposa. Oye. Ok. Bueno, vamos a calmarnos. No vayas a tomarlo como algo apresurado. Es que estoy enamorado y tú ni cuenta te has dado. Quiero estar a tu lado. Salgamos por un helado. ¿Por qué tan sola? Y también me siento al lado de usted señora. Es hora de escuchar la melodía de las olas del mar. Te invito a volar. Y mostrarte los colores de este cielo. Y enredarme en lo oscuro de tu pelo. No te sonrojes. Solo quiero ser sincero. Y decirte que te quiero. Uh, shalala, uh, shalala, uh, 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 shalala. Cuando tú me besas, empiezo a cantar. Uh, shalala, uh, shalala, uh, 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 shalala. Y cuando me miras así, me siento volar. Escucha esto. Oh, my God. Yo te quiero decir la verdad. Que tú sola no puedes estar. Tú soltera. Yo soltero. Caminemos junto el mundo entero. Y nos perdemos. Donde nadie nos puede encontrar así tal cual. Como aguja en un pajar. Y despertar. A los ojos poderte mirar. Así solita te ves muy mal. Y si tú me besas, yo puedo volar. Hasta la luna yo puedo llegar. Si quieres una estrella la voy a bajar. A mi lado nada te va a faltar. Uh, shalala, uh, shalala, uh, 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 shalala. Cuando tú me besas, empiezo a cantar. Uh, shalala, uh, shalala, uh, 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 shalala. Y cuando me miras así, me siento volar. These are the remix and I'm present the feeling. Girl, you are the only one I wanna look. Yeah, me I gon' follow you anywhere you go. Cause you give me reason to be alive. Me I gon' make you my only wife. Because I totally realized that.